ya nos agarró la noche y apenas son las 6 de la tarde y vamos hacia el museo de que museo de hermana no sé de historia cruz y algo así no es es otro hijo de todo el este nosotros ya vamos en la calle como así que ya vamos aquí como ya están cerrando ahí el museo de arte contemporáneo ahorita vamos a ir al metro para irnos movernos porque de aquí para allá caminando una hora es mucho caminar entonces pues vámonos creo que es como cruzar todo Nueva York estamos en la parada Wall Street y pues ya nos vamos otra vez a tomar el metro para llegar hacia la zona sur porque ahorita estábamos hacia la zona norte no justo es al revés al revés estábamos en el sur y vamos para el norte entonces vamos hacia el rumbo la zona céntrica así que vámonos estamos viendo cuál es en la 86 86 street ya estábamos en la barra y estábamos en la barra ¿vamos diferente? no, sí, vamos bien sí, no, es ese de allá, ¿no? o es para acá, tú y a qué hora según cierran a las nueve sí, todo esto va a ser centrado vamos 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 al ay, ¿cómo es? ¿cómo me dijiste? llegamos al museo de arte contemporáneo ¿entonces vamos a entrar? sí, vamos ya se hizo de noche vamos a ver si todavía podemos entrar y si es gratuito porque si no es gratuito pues no creo que está esa exposición el origen de la civilización africana esta es la exposición pero ay, no sé si cobren hacemos chonguitos porque no cobren hacemos chonguitos para que no cobren por favor y ya está el que vende hamburguesas pero bueno, es el momento de comer seguimos de turistas pues pues si logramos entrar y lo primero que vemos es esta estatua ahí está, miren de hermoso dice ah, que siempre tengas la máscara puesta ahí híjole, sí cobran 36 y luego me pregunta que de dónde soy que de México y que inserte tarjeta pero pues no vamos a entrar porque está muy caro nada más conseguí este volantito vamos a ir a buscar de comer a ver qué comemos así que vámonos ah, sí no nos dejaron no nos dejaron entrar porque no traemos la prueba de vacunación entonces Carolina no, sí ya me vacuné pero no traje la evidencia ay, no, no le tomamos y nos la están pidiendo sí recomendación, eh ajá, recomendación traerla traerla físicamente o fotito para que te crean ok vámonos creo que vamos a comer hamburguesas sí, eh, pero o sea, todo por separado a ver, gaste tanto para acá para que más salga a precio ya de vainilla y el otro, ¿cómo se llamaba? ¿el de tuyo? algo de bueno, ya pidió mi hermana aquí, ya vamos a comer es hora de comer pues quitamos el cubrebocas y pues provechito provechito hermano ya está empezando ay, corremos como no tienen idea ay ay ay